bienvenidos a milenio mercados en perspectiva en este dos mil veinticuatro antes que nada le deseamos a toda la gente que nos ve semana a semana muchísimas felicidades les deseamos un magnífico dos mil veinticuatro con salud y con prosperidad y dicho eso vamos a entrarle al tema los mercados como se esperaba bueno cuando menos yo los esperaba estuvieron bastante tímidos en la semana tomando un poco de utilidades después de nueve semanas continuas de alzas en todas las bolsas prácticamente del mundo pero en eeuu se ve mucho más claro y si tenemos resultados negativos alrededor del mundo el nikkei perdió cero punto veintiséis por ciento shanghai sigue de capa caída con menos uno punto cincuenta y cuatro el dao perdió medio punto cero cincuenta y ocho en el standard and pulse perdió uno treinta y dos nasda que siempre es el que más gana bueno pues cuando se pierde es el que más pierde se bajó dos punto noventa y cuatro el peso tuvo una apreciación bueno la bolsa mexicana de valores fue la que más sufrió quizá con una baja de casi tres cuarenta y cinco el peso mexicano se apreció un poquito con respecto al dólar cero punto sesenta y nueve y el euros de depresión en cero punto sesenta y uno eso fue lo que tuvimos en los mercados sin embargo la primera semana siempre hay que tomarla con 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 cautela porque no no había los volúmenes no que normalmente se ven hay mucha gente que todavía no está participando plenamente en las actividades financieras yo creo que esto se corrige a partir de la semana que empieza mañana pero bueno eso es lo que tuvimos en esta en esta semana y también creo que hubo algún cambio de expectativas el optimismo quizá demasiado fuerte que tenían los inversionistas en relación a las bajas en las tasas de interés pues aparentemente se puede hacer un poquito más negativo no en el sentido de que vayan a ningún otro lado sino simplemente que se tarden un poco más en en subir todo el mundo estaba muy a la expectativa de los datos del empleo que fueron importantes en la semana sin embargo cuando el viernes sale el dato definitivo de la creación de empleos en el mes de diciembre y salen doscientos quince mil bueno se se deja ver que el tema laboral sigue siendo un tema de importancia que el empleo está fuerte en eeuu y que esto es un indicativo de que pues la economía no se está enfriando como le gustaría verla a la reserva federal aún con este dato del empleo que debería de haber afectado negativamente el desarrollo de los mercados lo vimos por lo menos en las aperturas como que los mercados seguían buscando seguir subiendo en el mes de enero lo cual yo creo que que no va a suceder sin embargo para ampliar esto mucho más a fondo yo le pediría a nuestro amigo y colaborador jorge gordillo que nos platique cómo la ve cómo este inicio inicio del año en los mercados financieros de méxico y del mundo jorge adelante por favor gracias manuel saludos a todos feliz año y muy interesante porque cerramos el año como dices muy optimistas en el mercado el mercado ya quiere ver en la puerta bajas en la tasa de interés y lo único que estamos seguros o lo que sí nos ha confirmado las autoridades monetarias es que ya alcanzó su nivel más alto la tasa de interés y que se está discutiendo y se va a discutir empezar a un ciclo de bajas de tasa de interés este año en eso citamos de acuerdo todos la la cuestión va a ser cuándo podría empezar este ciclo interés en eeuu en méxico mismo la discusión en mágico es la misma estamos preocupados por el tema de de inflación no subyacente que podría empujar la dificultad la que la inflación baje del cuatro por ciento y entonces discutir más antes de tiempo una baja en la tasa de interés podría complicar la percepción ahora todo mundo no estamos muy claros nada todos cuál es el verdadero efecto que tiene que ha tenido o que tienen las tasas de interés tanto en la actividad económica como en la inflación no está muy clara y y ahí es donde empieza la crítica a la reserva federal y a banxico y a muchos otros bancos centrales porque creemos que las tasas de interés están niveles muy muy altos están regalando mucho dinero y no estamos tan seguros que tengan están teniendo el efecto que quisieran tener y que en cambio nos están cada vez más ampliando un riesgo a una situación que no estamos y no queremos estar entonces por eso es que el mercado además de que le beneficia en su perspectiva y en su plan que le digan vamos a empezar a bajar tasas interesantes de tiempo por eso quiere y presiona a la banca central a que haga ese tipo de discursos bueno cómo lo ratifiquemos o cómo se se compone cómo se descompone esta discusión en los datos económicos y siempre la primera semana del año el este viene una batería importante datos económicos en eeuu nos define un poco lo que va a pasar lo que puede pasar en el mes y en los primeros en primer trimestre de que le siguen y es el dato de empleo en eeuu todo lo que está asociado a él los indicadores adelantados de actividad económica manufacturera y de servicios y tanto la actividad económica de manufactura y servicios están mostrando todavía señales de que si efectivamente se está desacelerando la economía norteamericana pero el dato de empleo fue mucho mejor al esperado no está dando muchas señales de desaceleración y va a y genera por supuesto esta volatilidad o este cambio de opinión o esta división de opiniones entre analistas entre el mercado y las autoridades que no está muy fácil de predecir y por supuesto genera incertidumbre y volatilidad en los mercados si yo estoy de acuerdo en tu en tu visión esto es lo que ha estado sucediendo en el cortísimo plazo a mí me gustaría aventurarme me voy a atrever a a dar alguna opinión sobre lo que espero del año que también es lo que espera nuestra audiencia que les digamos que esperamos de los mercados financieros en lo general yo creo que las inversiones en renta fija en deuda soberana van a seguir siendo muy atractivas cuando menos en méxico a pesar de que la tasa de interés pueda bajar un poco a lo largo del año va a seguir siendo muy atractivo el peso con respecto a otras monedas por el alto rendimiento que nos va a dar pero también hay tasas interesantes de deuda soberana ya en dólares en niveles del cuatro cuatro y medio hasta cinco por ciento que deben de tomarse en cuenta ahora bien en relación a los mercados de riesgo yo me mantengo moderadamente optimista por lo siguiente las utilidades de las empresas que al final es lo que hace que las acciones valgan más o valgan menos se ven mejor en el dos mil veinticuatro de lo que lo hicieron en el dos mil veintitrés en el dos mil veintitrés las empresas sobre todo las del estándar a puz sobrepasaron las expectativas que se tenían pero no fueron muy mucho más altas de las generadas en el dos mil veintidós apenas si crecieron tres y medio cuatro por ciento cuando mucho sin embargo para este año si se esperan incrementos en términos generales de alrededor del doce por ciento a ver dicho lo anterior lo que yo creo es que los mercados de riesgo en lo general nos pueden dar la oportunidad de tener rendimientos de entre el doce y el quince por ciento siendo optimistas no pero ya no vamos a ver los fuertes rendimientos que vimos el año pasado de cuarenta cincuenta de hasta sesenta por ciento en muchos portafolios yo creo que las las acciones sobre todo en eeuu tienen cancha para subir todavía ese doce por ciento en europa quizá lo vea hasta más claro sobre el problema de la guerra con ucrania la economía europea podría avanzar mucho mejor el año este año que el año pasado en méxico creo que también hay oportunidades para la bolsa sin embargo los rendimientos van a ser sensiblemente menores pero van a seguir estando por arriba de lo que ofrecen las inversiones en renta fija de tal forma que los portafolios que sean exitosos en el veinticuatro van a tener que tener una mezcla entre deuda soberana de altos rendimientos y también sectores en ese en la parte de riesgos que ofrezcan posibilidades de crecimientos interesantes dentro del doce al quince por ciento pero tenemos que ser también más objetivos y las expectativas de rendimiento creo que no van a ser tan altas como las que tuvimos el año que acaba de terminar no sé qué piensas mi querido george yo coincido contigo no van a ser tan altas pero van a ser positivas y van a ser buenas mejores a lo que hemos observado en años en muchos años anteriores yo creo que el año se muestra optimista para las inversiones pero rodeada de piedras y rodeada de riesgos entonces por eso conviene ser diversificar diversificar por eso conviene tener varias opciones en un portafolio sobre todo porque hay oportunidades en todos lados como dices es muy atractivo todavía el rendimiento en venta fija en pesos porque la tasa real que te ofrecen es escandalosa la inflación acercándose al cuatro por ciento y aunque baje la tasa de interés abajo del diez por ciento es muy muy atractiva muy alta en eeuu hay posibilidad de tener todo un rendimiento cercano al diez por ciento en las bolsas un un rendimiento fijo en los bonos del cuatro cinco por ciento más todo el riesgo asociado por lo atractivo que está el precio del nivel que se encuentra el tipo de cambio hoy pues le suma le suma a una algo muy atractivo tener que debe tener un un apartado importante de tu portafolio en dólares y la bolsa en méxico a lo mejor en general no pero si si hay sectores y si hay eh empresas este que están ofreciendo que están bastante atractivas al cambio que se viene por el insuring o al cambio que se viene por lo atractivo que están las condiciones económicas del país de acuerdo yo te propongo para la próxima semana presentarle a la audiencia un análisis muy objetivo de nuestras expectativas por sector para la bolsa en nueva york evidentemente por ser la más importante del mundo para la bolsa mexicana de valores y también darle a la audiencia una expectativa de lo que puede hacer el tipo de cambio a lo largo del año y con esto se nos acabó el tiempo mi querido jorge muy feliz año gracias por estar con nosotros siempre pero sobre todo gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en milenio mercados en perspectiva hasta la próxima semana que estén muy bien abrazo y